¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu fama e influencia, podrías detener a Extran antes de que sea muy tarde. ¡Acabas de llegar! ¡No puedes irte de nuevo! ¿Para qué ser famoso si no puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar? ¡Muérale aquí! ¡El petróleo es Frank! ¡Se tiene que ir! ¿Por qué necesitan guardias armados si no tienen nada que ocultar? Últimas noticias. Pie Grande ha desaparecido. ¿Qué? Nos necesita. Bueno, aquí vamos de nuevo. Chicos, los cinturones. Con que no había impacto ambiental, ¿eh? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Soy el héroe del camino en su poderoso corceli! ¡Creo que ya nos vieron! ¡No me digas, mamá! ¡No seas insolente con tu madre! ¡Resiste! Terminemos esto. Juntos. La familia Pie Grande. ¡Estamos haciendo panqueques! ¡Arrójame uno! Trapper. No es mi culpa que no sepas atrapar. Próximamente.